Este equipo de gobierno del Partido Popular ha destinado 3 millones de euros para crear 684 puestos de trabajo que han caído sobre personas que son del municipio y que además redundan en el beneficio del municipio. El programa de renta básica recibió más de 2.000 solicitudes en 2014, de las que 1.472 pasaron a la fase de baremación. La mayoría de los casos de exclusión han sido por no llevar empadronados al menos 5 años o bien por no haber estado mínimo un año en situación de desempleo. Más del 50% de los admitidos tienen entre 35 y 54 años. El color que ven ustedes en azul son personas que son españoles. El 92% de los solicitantes son españoles, de nacionalidad española. El núcleo de donde más solicitudes se han recibido y por tanto de donde más trabajadores provienen es de Las Lagunas, seguido de Mijas Pueblo y finalmente de La Cala y Diseminados. Desde Renta Básica lo que nos esforzamos es por enseñarle, por recualificarle y por volver a ponerle de nuevo en el mercado laboral porque un ayuntamiento no está para contratar gente sino para generar todas las oportunidades para dos cosas. Para que las empresas vuelvan a dar al trabajo, los autónomos vuelvan a confiar y segundo, para que las personas que más lo necesitan se les ayude en un momento pero siempre desde una manera puntual. Burgos recuerda que el objetivo del programa de Renta Básica es ayudar a las familias con menos recursos y generar oportunidades de empleo.